Hice una promesa señor Joomland, una promesa Odiaré a Animal Crossing hasta la muerte Y así pienso hacerlo Dios, no por favor Que me gustaba mucho Sam Bueno amigos, bueno amigos Ya estamos, ya está petado esto Así que vamos a empezar Bueno, muchas gracias a todos una vez más Por estar de nuevo en Funny Games En nuestro canal, nuestro programa Todo, donde la vida es más bonita La vida es maravillosa aquí Siempre, 24x7, 36 días al año Y 24 horas al día Lo más importante de todo Es que seáis buenos Os hayáis portado guay Y estéis bien Bien de pescando lubinas Bueno, como siempre Estamos David Jenner, buenas tardes Buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Bien, estamos muy bien ¿Tú estás bien? Estoy muy bien, gracias Tony ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Estoy de puta madre! Y está también Joomlan ¿Cómo estás? Joomlan Gracias por estar un día más ¿Te has ido Joomlan? No, estoy aquí Joomlan, ¿te has ido? Estoy No se te oye, ¿eh? No se te oye ¿No? No se te oye ¿Por qué te veo en negro? Que no se te oye Joomlan Que ya mueves los labios Qué broma, te estamos toleando ¿Qué tal Joomlan? Buenas tardes ¿Cómo estás? No se te oye Imbéciles Tío, de verdad Yo no lo veo en el Discord No es coña Qué broma Es que además te hemos hecho la de La que nos hace a nosotros, ¿sabes? Entonces, bueno Vamos a hablar Está Rubén por ahí En directo se le oye O sea, has estafado al resto de las personas He estafado a un montón de gente Yo no te veo en el Discord Vamos, ni Ni caranchoa, ¿eh? Bueno La cosa es Vamos a hablar un poquito de Animal Cruising Que es, bueno El cruce de animales silvestres en bosques No, vamos a hablar de Animal Forest Amigos Animal Forest es la saga que Ya sabéis que salió en Japón En abril de 2001 Para 64 En 64 Que la vieron hacer Y la verdad es que La premisa era diferente, ¿no? De Animal Forest Desde un principio Y tomábamos el papel De un humano Que iba a un pueblo a vivir Habitado por animales En plan Por la aldea del arce O Ir a una película Disney De repente Lo cual también, bueno Ahí tenías que convivir Relacionarte Y la verdad es que Tenías que llevarte bien con ellos Y significaba Pues vaya Lo que significaba Y comprar movidas Venderlas para ganar vallas Y comprar más cosas Pero lo realmente revolucionario Era la sensación De que el tiempo pasaba Porque el pueblo vivía En tiempo real Siempre que encendíamos la consola Si era de día Era de día Si era de noche Era de noche Y siempre en la misma hora Que teníamos nosotros En nuestro reloj Algo que en Nintendo 64 Podíais falsear y engañar En plan Si erais noctámbulos Por ejemplo Si erais David Podíais poner que las 9 de la mañana Fuese las 3 de la tarde Y siempre podíais llegar A tiempo A por los nabos ¿No? Eso estaba Bastante Bastante bien Pero bueno Los personajes Ya sabéis que tenían rutinas Igual que ahora Lo que pasa es que Con el calendario analógico Que le ponías tú A la consola Y la verdad es que Era bastante Bastante chulo Luego también El juego salió ya Bueno la verdad es que Salió la última etapa De Nintendo 64 Y a los pocos meses Hubo una versión Para Gamecube Con extras y novedades Lo cual nos recuerda mucho A el movimiento Wii U Switch De Nintendo Que es prácticamente Coger el mismo juego Prácticamente Y hacerle un Un clean Y nos vamos Al programa de la semana pasada De remake Remaster Reboot Exactamente A partir de ahí Bueno La población va en aumento Y donde Donde realmente Revienta Este Animal Crossing A ver Este Animal Crossing Revienta Yo creo que Principalmente En el online O sea La posibilidad De tener El poder Visitar Las islas De tus amigos El poder Jugar con el tema Porque este juego Al fin y al cabo O sea Es un Buñetero juego Del capitalismo Más exagerado Que pueda existir Te lo venden Como algo muy bonito ¿Vale? Te lo venden Como algo precioso Algo que Una vida Fuera de la que Tú ya tienes Más bonita O sea Estás debiendo Dinero A un señor Constantemente Lo que radica La diferencia Que radica Entre uno y otro Mira Me están diciendo Que me subas El volumen Que se me oye Bajo Eso no es problema Mío A ver Tienes que No tienes la voz De David No Pero tienes que Subir el volumen A mí Directamente También Pero bueno Da igual Eso Que si no me escucháis Pues apretaros El Ambrard Lo dice Así Vale Perdón Pues eso Que Que básicamente Hay que decir Pese a que El online De Nintendo Ya sabemos Como es Todos lo sabemos El online De Nintendo Nintendo Hay que Poner un poquito De tu parte En currarse O sea Sé que no quieres Fijarte en la competencia Que si Ha petado algo Tony Si lo sé Ah vale Que ha petado Yo aprovecho porque Voy a descolgar Y volver a colgar Porque no veo A Jun Bien Fantástico No le ves Todo bien Todo bien Y a ti te veo En blanco y negro Ahora estamos mejor Vale Yo que estaba intentando Bajar la música Pero creo que está un poco alta Si no me equivoco Igual me lo pueden decir La gente en el chat Vale Decirte antes de nada Para poder seguir adelante Con toda esta historia Porque si no Estaba ya hablando Aquí a la pared Te voy a bajar un poquito Que ahora estás muy alto Venga Madre mía Todos son quejas Chicos Todos son quejas De verdad Voy a beber un poco de agua Para intentar pasar este mal trago Wow Bueno A mí lo que A mí lo que me interesa Jun Es ¿Por qué esta mierda Ahora La gente O sea ¿Por qué Animal Cruising? Yo creo que ha coincidido En el momento De cuarentena Sí Y que era un juego Que esperaba mucho la gente Entonces ha sido dos cosas Que A ver Lo segundo Lo segundo Es una de las partes importantes Que era lo que has dicho Que lo esperaba muchísima gente O sea Era un juego Que se estaba esperando Bastante Entonces Realmente Es un cambio generacional Y todo el mundo espera De Nintendo Sueles esperar Al igual que en todas las consolas Pero yo creo que más en Nintendo Sueles esperar sagas Que tienen que salir sí o sí Es como el hype De hostia A ver si sale Con los Pokémon Pasa exactamente lo mismo A mí por ejemplo Los Pokémon No me gustan Acabé muy cansado De ellos Con la Game Boy Con eso ya Se dice todo Pero el Animal Crossing Es un juego Que aparte de que Es muy esperado Por ser Un lanzamiento En esta nueva consola En Switch Es el primero Que sale realmente Como Animal Crossing Fiel Y que coño Que te está dando Todo lo que te daba el resto Y es un juego Que te puede durar años O sea Hay gente Que sigue jugando A juegos Al Animal Crossing De la 3DS A día de hoy O sea Hablamos de la Switch Pero puedes hablar De cualquier Animal Crossing O sea Hay una cosa Hay una cosa Que quería destacar De la versión de Gamecube Que luego la verdad Es que es una pena Porque se quitó Dentro del propio juego Podías jugar a cartucho O sea Jugar a juegos de NES O sea No sé si lo sabíais No No tenía ni idea O sea Tenías En la Mira lo voy a poner ahora En la ventana Para que lo veáis Podías jugar a juegos de NES Lo cual me parece Un auténtico Desmadre O sea Ahora mismo He estado viendo en pantalla Un gameplay Donde un chaval está Pues eso Con las NES Que las habrá comprado En la tienda Y puedes jugar Directamente En la consola Obviamente No sé si te podías pasar Por ejemplo Aquí el chico Vemos como está jugando Al Zelda De NES No sé si te lo podías Pasar entero La verdad Lo que puedo ocupar Un juego de NES En un disco De Gamecube Pues era una mierda No ocupaban nada Y no les costaba nada Y es algo que Luego quitaron Pues sí Sí Estaba en Gamecube Estaba Podías jugarlo todo Tenías el Golf Tenías Aquí tenemos Este no sé cuál Es el Bomberman ¿Es el Bomberman? ¿El Bomberman estaba para? Ah no Clutchland Es que es el Bomberman Vaya Sí Esto es más o menos El Bomberman Tenías por aquí Pinball Tenías el Excitebike El Excitebike Que también Mira qué guapo La verdad es que Mira el trolazo falso Este que tenemos aquí También Cuidado ¿Veis? Son detalles ¿No? Esto A mí me parece Bastante la hostia El juego El juego tiene muchos detalles El juego tiene muchos detalles Y irán A ver La gracia de este juego ¿Cuál es? Que no es un juego Que de primeras Te salga el juego Y ya lo tienes todo Al completo Y ya puedes jugar Y llega un momento En el que se acaba No El tema Lo bueno que tiene Es que cada dos por tres Vayan añadiendole cosas nuevas Cada mes tienes eventos O cada quince días Tienes elementos Que a lo mejor tú tienes Decorativos Para la isla O para tu casa Que otros no tienen Tienes recetas Para construir Para craftear Cosas que Otros no tienen Y tú sí que tienes Y entonces vas jugando con eso Entra el elemento De los nabos Tan conocidos Que está todo el mundo Con el tema de los nabos Hoy hemos estado Con esta tontería Porque Ya te digo Si tienes un amigo Era día de nabos hoy Bueno No Durante Tú lo que haces es Los domingos Compras los nabos A una señora Que los está vendiendo ahí A un precio Cada uno lo tiene A un precio en concreto ¿Vale? Y entonces Lo que sucede En los domingos No se puede comprar nabos O sea No se pueden vender En la tienda Dicen que bueno Pues por temas de No Pues lógica Pues Hoy es el día para comprar Para vender Ya tienes el resto de la semana Lo que pasa es que Hay un algoritmo Que hace que Dependiendo del precio Al que se hayan vendido La semana pasada Tienen un precio O tienen otro Entonces ¿A qué te dedicas tú Durante la semana? Pues a ir viendo A ver a qué precio Cómo oscila el precio Y a qué precio Más alto puedes vender Esos nabos que han comprado Es capitalismo puro y duro Entonces ¿Qué ha pasado hoy? Yo los tenía A 29 Pero había un amigo Que es el Flores Que los tenía A 422 A avisado por Telegram Los tengo a 422 Y todos como retrasados mentales Porque es que Nos tenemos que poner así Corriendo a su isla Para vender los nabos ¿Qué te aporta el juego? Jugabilidad es poca realmente O sea, jugabilidad no hay casi Pero es el puñetero Vicio adictivo Ludópata Como ha dicho Sotac Antes de tenerlo todo O sea, es un juego Yo diría al 100% De coleccionables Porque tú tienes cosas Que los demás no tienen O sea, vale Entonces Vamos a seguir haciendo Un poco de repaso Muchos recordaréis Yo me lo compré El de Gamecube Con la Memory Card Lo tengo precintado En alguna caja En algún sitio Pero no lo jugué nunca Pero me recuerdo ¿Qué? Como todo lo demás Digo Como muchos Muchos y muchos O sea Mira, aquí estoy viendo Aquí estoy viendo ahí El El Hello Wars 2 Precintado Desde aquí lo veo Ni os había salido Fenomenal Y Y muy bien Luego En el Wild World El de DS Que la verdad es que Con el tema De las dos pantallas Y tal También tuvo su Su auge El juego era prácticamente El mismo O sea, el desarrollo Es idéntico Y luego interactuábamos Con otros vecinos Y la posibilidad De conectar por Wi-Fi Las consolas También hacía Que pudiésemos Tener Digamos Cositas adicionales Que tenía la propia DS De hecho la DS Tú lo recuerdas ¿Recordáis cuando salió Que la podías llevar puesta Si la llevabas en el bolsillo Y te cruzabas con otra persona Te captaba la persona Que estaba más cerca Te mandaba movidas Y no sé qué O sea, bueno Movidas un poco Para mí un poco locas En realidad Si lo pensáis La DS Es como una Nintendo 64 Turbo O sea, realmente De potencia Era más o menos lo mismo Ya sabéis que Las portátiles de Nintendo Siempre iban una generación Por detrás De la que hubiese En sobremesa Cuando salió la Game Boy Era una consola De 8 bits Prácticamente Versus La Super Nintendo Luego la Game Boy Advance Era cuando ya estaba La 64 Era como una 16 bits De plus Y la DS Como veis Los gráficos De hecho Uno de los juegos Que salió De salida Con la DS Era el Mario 64 Plus Power No sé qué ¿Veis? Gráficos 3D Muy parecido A lo que podíamos encontrar En el 64 Con pre-renderizados También Y Y es el de DS ¿Veis? Un poco el desarrollo Si veis en el mapa Es bastante parecido A lo que encontramos ahora Vemos un mapa Que es como un rollo De papel gigante Sobre el cual Efectivamente Ahí lo vemos Vemos ahí los En realidad O sea To be honest El gameplay Para mí es lo mismo O sea Esto no ha cambiado Mucho Es lo mismo Es lo mismo Exactamente lo mismo O sea No varía No hay Pero porque La gente que hemos jugado Siempre al Animal Crossing No pedimos más O sea Realmente pides Una nueva generación En la que incluyas Realmente cosas nuevas Porque también quieres cosas nuevas Que estéticamente Vaya siendo cada vez más agradable A la vista Porque ojo Esto entonces Pues vale guay Pero ahora Te pones a jugar esto Y te hace daño a los ojos Piensa que también Lo estamos viendo En una pantalla grande Y esto se veía En la pantalla de la DS Más pequeñito Y Evidentemente Y no cantaba tanto La traviata Pero Aún así me parece Me parece interesante También Cómo han mantenido Un poco El estilo básico De Animal Crossing Durante todo este tiempo Porque Si miramos El de Gamecube Tampoco O sea Bueno mira Te lo voy a enseñar Ahora otro Tenemos aquí La comparativa De Animal Forest Y Animal Crossing De Gamecube Si lo veis Literalmente Es un remake Remake O reboot Bueno Remaster No 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 Realmente Realmente Es lo mismo No es que sea Ni un remaster Ni un remake Es exactamente Lo mismo Gráficos Los veis que están O sea Han hecho O sea Las letras por ejemplo Se leen mejor Pero Bueno no me jodas Ya no se leen mejor De la Nintendo 64 De la Nintendo Gamecube O sea Había un cambio generacional Pero aquí Hicieron algo Que no hicieron Con lo que Lo que han hecho ahora Ahí simplemente Cogieron el mismo juego Hicieron un port A la nueva consola Ya está Eso es No hay más O sea Realmente aquí Ni es remake Ni nada Estamos hablando De un port Arreglaron algunas cositas Como que el texto Fuera más lento Para que se pudiera leer mejor Pero realmente En gráficos Es exactamente Lo mismo Lo mismo Ah Amazing eh Tampoco Si si O sea Aquí jugaron Con el Como lo que hablamos Con el tema Del otro día Hacer un cambio Pues como puede Ni siquiera eso Como hicieron Por ejemplo Con el Con el Ya te lo diré Con el FIFA cada año No empieces No empieces En Last of Us Cuando hicieron El cambio Generacional De una a la otra Era el mismo Last of Us Lo que pasa es que Habían mejorado Gráficamente el juego Pero era exactamente Lo mismo Aquí hicieron lo mismo Pero gráficamente Tampoco es que Mejorara mucho O sea Por no decir nada Básicamente Aquí Aquí bueno Estamos viendo ahora En pantalla Justo ahora El Animal Crossing De Wii Que realmente Es el Yo creo que es El El que menos El que menos Cambia O el que menos Evoluciona Ya que Básicamente cumple Con el Con el objetivo De tenemos Un Animal Crossing En Wii Es verdad que Gráficamente se ve Bastante mejor Eso tengo que decir Que es una Una realidad Ya vemos Ciertas cositas Ciertas cositas Play 2 Y media Que gráficos Un poco 128 bits Ya un poquito Se ve mejor Las texturas Ya son más Más interesantes Aunque tampoco Creo que Los gráficos Sea algo que le preocupe A nadie Que juegue Animal Crossing Bueno Bueno te pueden interesar A ver O sea Gráficamente Cuando tú estás Lo que tú estás creando Es una isla Al fin y al cabo En este caso Estás creando una isla Y una zona Entonces estéticamente A ti te interesa Que se vea mejor Visualmente para ti También es más atractivo Han mejorado Muchísimas cosas Han hecho muchas cosas Hay una cosa Que poca gente Se ha dado cuenta En este Nuevo Animal Crossing En el New Horizons Y es que han hecho Muchos Coleccionables Interactivos Entre sí Entonces El otro día Veíamos un vídeo En el que A ti te puede tocar Un tendal De la ropa Estos típicos De dentro de casa Tendedero Tendedero Sí Bueno yo lo llamo Tendal Tendedero También no sé Tienes la ropa Tendida Básicamente Entonces tú la puedes poner Donde te dé la gana Pero si lo pones Cerca de un ventilador Que el ventilador Es otro objeto Coleccionable El ventilador Afecta Al Tendedero Y se mueve la ropa Cuando le pasa el aire O sea Hay detallitos Que tú dices Joder Que tontería Pero te vas fijando Y dices Han mejorado Muchas cosas Muchas cosas Estéticamente Sobre todo Y no sé Es algo Pues que agradeces Y objetos nuevos Sobre todo Objetos nuevos Vale Luego ya saltamos A DS A 3DS Que ahí ya Pues es la primera vez Que utilizamos el Street Pass En el multijugador Es la primera vez Que somos alcaldes Alcaldesas Y tenemos ahí La posibilidad De influir un poco En la decoración Un poco En cómo va a ser Nuestro Nuestro pueblo En este caso Y luego obviamente Bueno El New Leaf Yo creo que mucha gente Estaba muy 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 Enganchada Y también hubo mucho Mucho juego En emulador ahí Porque ya sabéis Bueno en 3DS La verdad es que la piratería Fue bastante extensa Y bueno De hecho bueno En DS En 3DS Y en Wii Vamos Piratas del Caribe La trilogía Pero es verdad Que había Había mucho Yo recuerdo De ver a gente En streaming Jugando en En un emulador En el ordenador Incluso Y haciendo Streaming en Twitch Del New Leaf Bueno Y nos llegamos A Nos llegamos A Switch Yo creo que Aquí ha pillado Le ha pillado muy bien A Animal Crossing Le ha venido súper bien Lo de la cuarentena Porque es un juego Además que es un pasatiempo De la hostia Te digo Carlota No se ha pasado Un juego Desde Desde que iba A la universidad Que jugaba al WoW Y el WoW No te lo puedes pasar O sea que Decir Que estuvo dos años Jugando al WoW Todos los días Poder puedes Lo que pasa Es que Yo Conocía a uno Que tenía Todos los logros Del juego Todos Y tenía vida Ganaba dinero No no tenía vida No tenía vida Ninguna Claro Eso es lo que te voy a decir Yo le regalé la Light La Switch Light Hace cuando salió Y No se llegó a pasar El Zelda El El Zelda El último Zelda El remake El Ace Awakening No se lo pasó Estuvo Se quedó en un pulpo No sé qué Y este Y este sí que se lo ha conseguido Pasar Porque la ha enganchado Y hago la referencia De Carrota Porque no es gamer No es una jugadora Habitual Pero sí se ha Se ha hecho tantas horas En el Animal Crossing Que vas a su casa Y parece eso El palacio de Buckingham Tiene fuente Piscina Huertos Flores De puta madre Todo Tiene todo montado Y eso quiere decir Que al final Estás en un Un juego Que es para todo el mundo No requiere de habilidades especiales No requiere de skill Con el mando Son más skills de gestión Es un poco Y en el momento En el que estamos Creo que Es tan adictivo Tan adictivo Para Para la gente Que lo juega Y es tan Fácil Y agradable De jugar Para el no jugador Por eso a lo mejor El jugador más Más hardcore El jugador más Que busca desafíos Lo puede encontrar Un poco repetitivo ¿No, Jum? No A ver No creo Que es Porque a mí me gusta Jugar a todo tipo de juegos Este es totalmente Fuera de la línea De mi tipo de juegos Normal Pero tampoco creo Que sea incompatible Uno con el otro Siempre digo lo mismo Cuando hay mucha crítica Hacia el juego Estamos Recordemos En un Opal Opinion O sea que Aquí estamos gente Que no le gusta el juego Y gente que sí Ahora vamos con eso Por eso Es un juego En el que Es un pasatiempo Que ojo Te diré Has dicho Es fácil No es fácil Y por qué Te estoy diciendo Que no es fácil Y por qué comprendo Que no es fácil Porque tengo dos hijos Y los dos están jugando Y a mi hija Le Mañana le tiene que llegar Una lite rosa De estas que han salido Nueva Con el Animal Crossing Mi hija Mi hija se pierde No sabe Qué hacer O sea Hay momentos En los que me pregunta Papá Qué coño Tengo que hacer Porque es que No estoy entendiendo Nada Pero porque Entra tanto En el modo Económico Que ya parece Que esté jugando A bolsa Vale Esto es acojonante Pero yo Quiero decir Cuando digo fácil Es fácil No es obviamente La jugabilidad Sí Con el mando No requiere No es el Tony Hawk Pro Skater 2 No 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 Quiero decir No es un juego De habilidad Es un juego De pensar Y creativo Por eso digo Que puede jugar La abuela Esa que juega Al Animal Crossing Que es famosa Porque juega Al Animal Crossing Pero no necesariamente Tienes que Ser un hacha Con el mando Como para hacerlo O sea No te requiere De hacer virguerías Con el mando Porque no hace falta ¿Sabes? Pero por eso digo Que creo que Pues a lo mejor Sí para un Para un jugador habitual No es No es el No sé No sé cómo decirlo No es la panacea No es decir Bueno pues Que menudo juegazo Como me lo paso Porque al final Al final y al cabo El jugador habitual Por así decirlo El jugador más En la industria Lo llaman El casual Es el que juega De vez en cuando Y no se mete Muy hardcore Está el coneser El coneser Es el jugador Que Que juega Muchos juegos Que sabe Cuáles son Todos los juegos Y que Y que precisamente No juega a todos Porque Porque no No le da No le da tiempo No se pasa A todos los juegos Luego está el hardcore ¿No? Yo creo que entre el coneser Y el hardcore Ahí puede ser Que encuentres el público Que a lo mejor No todos Animal Crossing Es su juego Hay una fina línea Porque este juego Es lo que tú dices No está en Casual No entra Porque no entra O sea es imposible Ser casual Con Animal Crossing Porque es un juego Que te pide Que juegues cada día Si no lo juegas Te pueden suceder cosas En la isla O sea te obliga A hacer cosas Te obliga a estar en eventos Te obliga a conseguir O sea tú Estás un mes sin jugar Entras a la isla Y puede haber pasado algo Pero no sabes el qué No te lo esperas Hasta que no entras Te obliga a estar jugando Constantemente Tampoco es un juego Para jugadores hardcore No Pero tampoco Lo meto dentro del No es exclusivo Para Porque puede haber Un jugador hardcore Que le guste también Relajarse con esto Hay una cosa Que me gusta mucho Que ha hecho Sotac Dice A ver ¿Dónde estaba? Que me he perdido Dice Y esos tiempos de juego También marcados Vale Además Pese a que sea un juego Que pide jugarlo cada día Puedes dedicarle 5 minutos O 3 horas Que eso es la realidad O sea realmente Tú entras Ves que hay en la tienda De ropa Compras 3 o 4 cosas Vendes 3 mierdas Que tengas Porque la tienda Por la noche cierra Porque esa es otra Que tenemos que tener en cuenta El juego va en tiempo real O sea si aquí es de noche Es de noche En el juego Si es de día Es de día Puede llover No puede llover Si llueve Te salen unas ciertas cosas Y si no llueve Te salen otras Cuando es de noche Sale un tipo de insectos Y cuando es de día Salen otros Es que es constante O sea da igual A la hora que te conectes Puedes jugar 5 minutos Por la mañana Una hora por la tarde Y una hora por la noche Y cada vez que juegues Te van a pasar cosas diferentes Que es realmente la gracia que tiene El fin del juego Realmente no hay fin Porque es que pueden O sea Nintendo va alimentando El juego constantemente De movidas O sea siempre van Haciendo cosas nuevas Claro la gente Cuando lo ve Y decía Joder Como se puede haber Retrasado el juego Tanto tiempo Porque recordemos Que el New Horizons Se retrasó Si es más de lo mismo Es que no es más de lo mismo Es que detrás del juego Hay un equipo enorme De creativos Diseñando Artículos Y eventos Ya programados Para a lo mejor 3 o 4 años vista Entonces siempre te van Soltando cosas nuevas Es un juego Que se alimenta De eso Entonces yo creo Que es un juego Para todo tipo de jugadores Pero te diré Menos los casual Los casual aquí no entran Es imposible Imposible Por eso precisamente A mi me cuesta Un poco más Jum Y te lo digo Por experiencia Seguro que ahora Cuando Cuando release de Kraken O release de Jenner En este caso Para que Suelte su furia David ¿Por qué no Te gusta Animal Crossing? ¿Por qué no conectas Con el juego tú? A ver Tengo que decir Que no lo he jugado De todas maneras Pero habiendo visto A Jum jugar A mucha gente jugar Me parece un juego Muy aburrido O sea Tienes que pescar Tienes que coger Materiales Todo en la misma isla Luego Tienes que pagar Las millas Para ir a otra isla A ver que te toca En plan Pues no sé A ver que me toca Yo O sea He oído comentarios En plan Llevo 500 islas visitadas Y todavía no me ha tocado La de las tarántulas Tío puta tío Yo que sé Sinceramente No me parece Un juego atractivo Un juego que sea Que me vaya a ser divertido Jugarlo Y me gustan mucho Los juegos En plan de construir Los juegos de Lo único que me llamaría La atención Sería lo de hacer la isla O sea Construir la isla Con las cosas Que puedas hacer Y tal Pero todo lo demás Lo de pescar Y pasarte mil horas pescando Lo de que tenga Que lo comentábamos antes El hecho de que tenga Los El tiempo de juego Que una vez has jugado Cierto tiempo Te tengas que esperar Al día siguiente Yo siendo Considerándome Un poco más hardcore En plan jugador Si un juego me gusta Me gusta pasarme mil horas jugando Entonces Eso Me tira para atrás Mucho también Entonces No sé Antes de Antes Antes de seguir David Perdona que te Que te interrumpa Faltaría más Hombre Faltaría más Bueno Se acaba de Se acaba de confirmar La fecha de lanzamiento De The Last of Us Y de Ghost of Tsushima ¿Vale? Para el 19 de junio Tendremos The Last of Us 2 19 de junio Uf No está No está No está mal tirado Dentro de que Bueno Sufrimos Esta semana Hemos sufrido Por desgracia La La filtración De los De parte del argumento O prácticamente Todo el argumento Yo he silenciado Las palabras De Last of Us No me he enterado De nada Tengo una escote Tremenda Pues Yo he silenciado Las palabras De Last of Us T-Low T-Low 2 Todo El 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 juego sale Espera un segundo A ver Un segundo Lo tengo aquí Creo que es 19 de junio The Last of Us 2 Y 17 de julio Ghost of Tsushima Estaba planeado inicialmente The Last of Us Para el 29 de mayo Ya lo sabéis Pero con todo esto Pues al final Se ha retrasado Y se ha ido Al 19 de junio Y Ghost of Tsushima Que es otro que también Cuidado ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Que no tengo idea Ghost of Tsushima Es en la línea De los Souls De los ¿Cómo se llama? El Bloodborne Sí, bueno Souls, Bloodborne Es también el último El Sekiro No se sabe muy bien Pero sí que es un mundo abierto En un Japón feudal Un Japón feudal Y tal Creo que es Mundo abierto Y ahora mismo No me hagáis Tampoco 100% de caso Porque también Soy 100% de gilipollas O sea que tampoco Te se lo haría decir Pero es Mundo abierto Caballos Hostias japonesas Y todo Y todo muy fresquito Para toda la familia Bueno Dicho esto David Dime ¿Te pasa? ¿Te pasa? O sea yo sé que lo he jugado Este último El resto Los he comprado Porque los compro Todos los juegos Que salen Así en general Pero no lo juego Todos Porque algunos A mí Animal Crossing To be honest Me daba pereza De fliparlo Pero es cierto Que como pilló Este momento Cuarentena Le di una oportunidad Y estábamos jugando Carlota y yo a la vez Y me pareció la hostia Cómo se Cómo lo pasamos Y cómo Cómo arrancó el juego La verdad Me pareció muy Muy interesante Es cierto que A mí como jugador Al final no deja de ser Un juego de gestión No deja de ser Un SimCity Los Sims SimCity me gustan Pues prueba El Animal Crossing Quiero decir Al final es un juego De gestión Yo creo que incluso Es menos Los SimCity Que el Animal Crossing ¿En qué sentido? Pero es que En el Animal Crossing Tienes que Digo en el SimCity Tienes que construir Llevar la economía Tal Que vaya todo bien Es que es lo mismo Aquí tienes que pasarte La vida pescando Cogiendo madera No No, no, no Te estás liando Ese es el error Cuando digo Que no lo habéis Los que no lo habéis jugado Ah, por él Porque realmente Tú has visto Jugándome O sea, jugando a mí O a Apolo O a quien sea Nos has visto que Una, dos horas Claro El otro día, por ejemplo Doce horas jugando Al juego Se pueden hacer Infinidad de cosas No, claro Yo a lo mejor Dedico un directo A irme a pescar Porque era un día De un evento de pesca Porque por mis cojones Me tenía que llevar Lo que yo llamaba El pez polla Que era el pez remo Pero le llamé pez polla ¿Qué quieres que te diga? Me gustaba más Porque era muy largo Y grueso Entonces yo Me quería llevar ese pez La fantasía De lo que nos reímos Fue grande Eso sí Pero a ver Porque fue el momento De que los pescaron Todos antes que tú Y Claro Y problema Y de repente Lo pescan delante De tu cara Y me roban los peces Sí, sí, sí Ahí está el tema Pero claro Tú has visto Un mínimo del juego En cambio me has dicho A mí lo que me atrae De ese juego Es la construcción Lo de la isla Pues fíjate Es lo peor del juego ¿En serio? El sistema de construcción De Animal Crossing Es Entre horrible Y maligno O sea Es una mierda Para mí no hay un Perdóname Jun Para mí no hay Sistema de construcción En Animal Crossing Para mí no es un sistema De construcción Quiero decir Bueno es destrucción Destrucción y Modificación de terreno Llámalo así Bueno yo lo de las casas No lo he hecho Ninguna casa No pero es que Puedes modificar la isla Tú puedes coger Te toca Tienes un avance Que es Te aparece como una especie De modo de construcción Que lo cargas a través Del móvil Del Telenook Que lo que haces es Modificar el terreno Puedes quitar las elevaciones Hacer ríos Hacer cascadas Dejar toda la isla plana Lo que te dé la gana Claro Son avances Uno detrás de otro Y te van alimentando ¿Qué tiene lo que decía David? De es que te veo pescar Claro es que necesitas Ganar dinero Como en la puñetera vida real Para poder hacer cosas En el City y todo lo demás Es exactamente lo mismo Necesitas ganar dinero Para poder hacer cosas O sea Tú no estás haciendo Una tarea repetitiva Para ganar ese dinero Efectivamente Pues yo hay veces Me quedo quieto Esperando A que De repente No se me ponga La población enferma Y me líe un pollo De cojones Y me ponga A mi nervios Porque no has puesto El hospital antes Claro Pero claro Pero ahí está el tema Entonces tienes que ir Haciendo cosas Añadiendo cosas Para que te funcionen otras En Animal Crossing Es básicamente El formato Es el mismo O sea Realmente resumiendo Es lo mismo ¿Qué pasa? Dices Bueno Es que a mí eso de Tener que ir a una isla Y que me toque Lo que Lo que me tenga que tocar Vale Flores lo ha dicho antes Y los jugadores De Counter Strike Que se compran cajas Y a ver Qué cojones Les toca Eso es una Eso es una Tragaperras En modo cajitas Pero encima pagando Sí, sí Pagando Sí, pero Hay gente Que se ha pegado Unas panzadas De pagar tremendas Para que no le toque nada Porque además Es verdad Que hay muchos directos En plan Hoy abro 500 cajas Dices Madre mía De pasta Que te has dejado en cajas Y eso te dice algo Eso te dice algo interesante Te puede tocar algo Que puedes vender Por 6.000 pavos O por 6.000 Pero hablamos del Counter Strike Ahora esto no En esto no Y tampoco en Todo lo que tengas tú En el juego Si lo puedes intercambiar Luego por dinero real Pues está Yo no lo veo mal Que exista ese modelo Dentro de los juegos Siempre que lo puedas Canjear por dinero real Posterior Si lo que te dan Es una Moneda virtual Como en caso del Animal Crossing Para poder Comprar más cosas Para dentro del juego Si a ti te ahorra tiempo Porque al final Los micropagos Se diseñaron para eso Para intercambiar tiempo Por dinero Yo quiero acelerar En mi proceso Y tengo los medios Y tengo el dinero Me lo quiero gastar Me lo gasto Que tengo el tiempo Lo dedico Eso pasa en todos los juegos A mí es un modelo Que me parece bien Obviamente Siempre que se respete Y que esté nivelado ¿Sabes? Que no por Si yo por ejemplo No puedo hacer cosas Gratis Me refiero Si el tío que paga Tiene Ventajas sobre mí Y yo de ninguna manera Puedo hacer eso En tiempo Por ejemplo En World of Tanks O echas dinero O echas dinero Quiero decir Esto creo que lo tenemos Todos claro En FIFA Yo pierdo Contra tíos Que llevan equipos De mierda Que flipas Porque son mejores Que yo En World of Tanks Llega uno Con un tanque soviético Te mete un bombazo Y te vas a dormir Y ya está Y no pasa nada Pero el World of Tanks Es un juego gratis ¿Verdad? Si el juego gratis Pero lo que no es Es un juego gratis Es un juego gratis Pero no te jode la experiencia El que alguien Por haber pagado más Ya no te deje jugar a ti Ya El equilibrio Bueno, no te deje jugar Pero con el tiempo Puedes intentar igualarlo Pero no Con el tiempo Obviamente Claro, claro O sea, podríamos equipararlo A esperar De un día a otro A que te aparezca un vecino Y se ponga en una casa ¿No? Podríamos equipararlo Perfectamente Por eso digo que Digamos que Animal Crossing No tiene micropagos ¿No? No son micropagos O sea, realmente A ver, la experiencia De juego de Animal Crossing Es buena En el hecho de que Tú al puñetero mapache Ladrón este Tom Nook Tú le debes dinero Constantemente O sea, tú quieres Agrandar tu casa Necesitas que te deje Un préstamo Pero lo bueno que tiene Ese préstamo Es que tú no estás Obligado a devolvérselo Pero si se lo devuelves Tienes más cosas O sea, si tú te pasas O sea, le das Es como pasarte un nivel De un juego Si tú consigues A base de hacer todo De vender cosas De conseguir cosas Pagarle a Tom Nook En la ampliación De la casa Él te va a ofrecer Otra cosa nueva Que vas a poder hacer En el juego Si no Te puedes estancar Puedes seguir jugando Tranquilamente Que nadie Que nadie te va A jorobar La experiencia De juego Simplemente Te quedas estancado En las cosas Que tienes Puedes conseguir Nuevos objetos Pero habrá cosas Que no descubras Que eso es lo que Vamos ahora Que es lo que Os he comentado antes Ya tanto del barco Que ha venido Nuevo Se están metiendo Perlitas Que a mí me encantan Que ya estaban En otros juegos También hay que decirlo Pero están Añadiéndole un toque De locura Que me gusta Mucho El hecho De que Ahora mismo Esta semana Nos presentaron El tipo del barco Que es un Porque recordemos Y eso también Se lo he comentado Antes a Tony El juego es súper racista O sea Animal Crossing Es una de las cosas Más racistas Que he visto en mi vida Porque tópicos No puede haber más El que te vende Las alfombras Se llama Alcatifa Y te dice Yo te cambio Vaya Si tú me das Yo te doy alfombra Si tú me das dinero Porque encima Hablas así El del barco No habla Si te fijas Es como un loquendo Muy rápido Porque realmente Está hablando en español Pero muy rápido El Alcatifa este Te vende las alfombras Te vende suelos Te vende no sé qué El chino estafador Que viene en el barco Es chino Es chino y estafador O sea Es que son Es que O sea Que estaban pensando Los japoneses Racismo Total y absoluto Pero Lo del sistema De voz Yo creo que es Una interpretación Y acaba en O O en A O en E En base a lo que esté leyendo En plan Me pasó lo mismo Pensé lo mismo que tú Y lo busqué Y no Es un loquendo Que traduce Tal cual El español O el inglés O el idioma En el que hayas comprado el juego Pero muy rápido Y si te fijas un poco Y analizas Dices Hostia es verdad Está hablando en mi idioma Pero va muy rápido Me gustaría comprobar eso Me gustaría coger Una pista de audio Y ponerle en plan Muy lento Y decir Hola buenas tardes Bienvenido a mi isla ¿Sabes? Yo lo veo complicado El gitano te dice primo Te llama primo Pisha Hay uno que dice pisha Es tremendo Si si en serio Pero bueno Lo que íbamos por ejemplo A uno de los añadidos Que han hecho nuevos El chino del barco Si el búho fuese judío Ya sería súper racista Del todo Y espérate que no lo sea Pero déjalos O sea Pregúntale al que ha creado el juego Que a lo mejor te dice Pues sí Me centré en un judío ortodoxo Es que he visto Anorthodox No sé si la habéis visto Pero la recomiendo Buenísima la verdad Muy bien Ahí Muy bien Grace Jones Haciendo de Muy bien La cantante esta De Cyndi Lauper Muy bien ¿Cómo se llame? No me acuerdo ahora Ni puñetera idea Vale Bueno Sigue Lo que estaba diciendo Lo del añadido nuevo El chino del barco Ladino Ladino viene en un barco Y es el que Jab de primeras Te intenta estafar Te dice que está nuevo Por el barrio Por la isla Le ha molado mucho tu rollo El rollo que hay en la isla Y que bueno Pues se va a sentar aquí Para venderte unas sobritas de arte ¿Vale? Por si quieres comprar arte Y lo primero que hace Es intentarte Clavarte un cuadro Por 498.000 vallas Entonces tú le dices Te estás flipando Entonces te dice el tío Vale, vale Te hago una rebajita Te la dejo solo Por 4980 Ya el hijo de puta De primeras Te estaba intentando Clavar 400.000 vallas Por la puta jeta Eso para empezar Ahí ya dices Ojo que este viene a robarme Entonces ¿Qué pasa? Han añadido una cosa Que me gusta mucho Que llegas al barco Y tienes varias obras de arte Y esas obras de arte Son reales Está la Mona Lisa Está yo que sé El holandés No sé cuántos Bueno Tú vas Y miras la obra de arte Ya han puesto un sistema Para acercarte a ella ¿Qué tienes que hacer? Una movida Y es que te tienes que ir a Google Buscar el cuadro original Y ver las diferencias Entre uno y otro Para ver si te la está intentando clavar Y entonces A lo mejor puede Que no te des cuenta Compres una obra de arte Y cuando te vayas a dejársela Porque esas otras La compras tú Pero se la donas al museo O sea Es que es el cabrón Y cuando se la das al Sócrates Te dice Me está dando una obra Pero esto es falso Y te la comes con patatas Ese tipo de detalles Que tiene el juego Claro Te la cuelgas en casa Porque ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Quemarla a la hoguera? No puedes quemar Porque no te lo permite Pero ya son temas Graciosos del juego Que te añaden Un plus Un fallo del juego ¿Por qué no puedes quemar cosas? No un fallo no Porque realmente es orientado a niños Y lo que no quieren es Que seas un pirómano Básicamente Pero bueno Está bien pensado Yo quiero decir Pensando en los niños Porque tú que no tienes No lo sabes Yo tampoco tengo Pero Jum estará diciendo ¡Madre mía! Y seguro que me salen Los niños Pyroman Con el peligro que tiene mi hijo No lo dudes Papá He hecho una hoguera Mira como la del juego En la habitación Tengo cinco palos Y cinco piedras Papá ¿Puedo hacer un hacha? Me encanta O sea He crafteado con el árbol De la sardin Y me he comido Tres melones Para tener Suas taparras Puta cabeza Sí, sí Está bien Está bien Estaría bien Que tus hijos No te arrancasen la cabeza No, sí También te digo Que estaría bien Entre tú y yo Te lo digo Entre tú y yo En confianza máxima Sé que mi hijo Seguramente esté viendo esto Te quiero Bueno pues Para los que no tenéis hijos No os preocupéis El juego tampoco va A trastornar a nadie A mí lo que me Trastorna sobre todo es Cómo ¿Cuál es el motivo Para seguir jugando? A partir de que tengas ya La casa de Cristiano Ronaldo En Madeira A partir de ahí ¿Cuál es el motivo Para seguir jugando? La evolución Porque es que Darwin No, tú empiezas A ver La explicación es muy sencilla En este juego Tú empiezas en una isla Sin nada Con una tienda de campaña O sea, no puedes hacer La isla más grande Pero es enorme Realmente Esto es como Si no, es grandecilla Lo que pasa es que Hay partes que no puedes pasar Al principio Y luego te compras Te haces un palo Te haces una escalera Yara, yara, yara Y eso empieza a agrandarse Claro Entonces tú La isla realmente es grande Para construir cosas Tienes espacio Más que suficiente ¿Qué sucede? Que tú empiezas eso Con una isla Totalmente sin nada Con una tienda de campaña Aparece el museo Te puedes hacer una casa Eso va creciendo Vas modificando Te dan la herramienta creativa Que la herramienta creativa Más que nada Sirve para hacerte Tanto tus propias prendas Diseñarlas tú Que el que sea un dibujante O sea un diseñador Lo disfruta Como un enano Te puedes descargar Cosas ya hechas de internet Gente que ha hecho diseños Puedes comprar Sí, eso es verdad Puedes hacer diseños de suelos O sea puedes hacerte Yo que sé ¿Quieres hacerte un cartel? Un grés No te puedo hacer Una baldosa de grés Es una tontería Pero sí Te lo puedes hacer Si te da la gana He visto En High Snobiety Fíjate que es una cuenta Bueno es un medio Bastante centrado en High Snob En Cosas de dineros Es una cuenta de Instagram Que sigo Que ponen Suelen poner Pues eso Zapatillas, ropa Cosas así como Mazos extravagantes Tipo pues un Ferrari Hecho de oro Pues te ponen Kanye West Se compró ayer un Ferrari De hecho de oro Este es el Ferrari Te ponen fotos Y suelen colgar Muchas cosas De Hypebeats Supremes Y mierdas Y había Colgaron una Una galería Un Un abanico De estos de De Instagram De como 8 o 10 fotos Donde había peña Que se había hecho Off-Whites Supremes Se había hecho Louis Vuitton Sin mierdas En el juego Y se habían montado Unas hype Casas De la hostia Habían echado más tiempo ahí Que en la universidad Probablemente O sea era Bastante Bastante interesante En la comunidad Otra cosa que me llamó Mucho la atención Fue Xbox El de No sé si el internacional El de UK Que publicó El QR Para poder descargarte La camiseta de Xbox En Animal Crossing Alguien se Se fueron a hacer El diseño Animal Crossing De Xbox Y lo sacaron En plan de Por si queréis Ir fardando De plataforma O no sé qué Tal Y la gente Flipando Porque claro En realidad Eso es una súper buena Súper buen marketing Digamos social Porque es como Oye Que os vaya guay En Animal Crossing No tenemos competencia No somos competencia ahí Y evidentemente No lo son Y aprovecharon eso Para Para ello Dice por ahí Enriquito Que tiene ropa y gorra De Jum Si es que Todo el merchandising Que fui haciendo De la marca mía Enriquito Se ha ido haciendo Gorras Camisetas Y va el tío Que parece un trabajador De Mr. Jum Me hace mucha gracia Pero que Mira Sota que ha hecho Sota que está bien Porque Sota que le está dando Mucha caña Al igual que Flores Por eso están ahí On Fire también Dice El motivo para seguir jugando Es conseguir todos los malditos coleccionables Que si los objetos que quieres Que si los peces Que si los bichos Que si los cuadros Que si conseguir Que tu plan tenga 5 estrellas Pero yo creo que va más allá Porque es lo que os decía Tú empiezas con una tienda de campaña Después empiezas con una casa normalita Después empiezas ya Que tienes una casa Con una segunda planta Y un sótano Un casoplón De repente te empiezan Claro Te empiezan a dar avances Y acabas haciendo una ciudad Si tú te pones a jugar Dentro de un año Te aseguro que tienes Carreteras Salas de máquinas Edificios Lo que te dé la gana Pero es ir jugando Es la lección Que te da el juego De ¿Quieres avanzar? ¿Quieres ver lo que puedes tener? Pues juega 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 y lo descubrirás Es básicamente Es un Es un puñetero juego De ludópatas Si es que tampoco Puedo resumirlo Es el síndrome De diógenes De los juegos Pero es entretenido Ya está Pregunta Sí, sí David David A ver ¿Te ha convencido Jum? No Vale Chat A los que no jugáis A Animal Crossing ¿Os ha convencido Jum? Pregunta seria Pregunta seria Y te digo Antes Mientras responden Te doy Te doy una razón Por la que Animal Crossing Se me atraviesa un poco Es porque Que cabrones Se me la hacen a montar Regular Hay una razón Por la que Animal Crossing A mí no me termina De 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 pillar del todo Acabo de bajar La mesa Por eso Estoy del plano mejor Compuesta ahora Hay una cosa Por la que no me No me termina Y es porque Creo que Soy el típico perfil De enfermo Mental Tal Del trabajo De gente Que El Completionista El Completionista Como se diga El completador Que me dices Que Animal Crossing No tiene fin Y Y no quiero entrar Porque digo Voy a perder Mogollón de tiempo Ahí dentro ¿Sabes? Que igual Dices Joder En muchos Por ejemplo Si yo me paso No 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 Porque yo llego Por ejemplo Yo en Doom Sé que si hago 12-15 horas Me lo paso Hago así Choc Choc Lo tacho Lo pongo en la estantería Y me pongo mi medallita de gamer Mi medallita de gamer He terminado el ciclo de vida De ese juego El sábado me pasé el Super Mario de NES He terminado Chac chac Los logros de Playstation Y todo esto Que aparte de Pasarte el juego Pues te permiten también Más horas Para conseguirlo todo Y tal Pero vamos a ver Que para eso están El resto de los juegos Animal Crossing Es un concepto de Cuando tengo un rato Y no quiero jugar a otro Voy a darle un poco de caña A Animal Crossing No es un juego Para tenerlo Única y exclusivamente No, no Es un juego Para que De vez en cuando Entres Y le des Pero juegues a otros Este es eterno O sea Tú vas a tener un juego Que nunca acabe O sea Cuando te des pasa un juego Y digas ¿Y ahora qué juego? Voy a darle un rato A Animal Crossing Siempre vas a tener Algo que hacer Claro Por eso hay mucha gente Que juega durante años Juegas mucho Durante años A Animal Crossing O sea Es algo que Que le pasa a mucha gente Y de hecho Hay mucha gente Que sigue jugando a Yo que sé Pues el Tupoin Hospital Salió hace dos años Y la gente Ahora ha salido en Play 4 Y tuvo un repunte ahí Pero No deja de ser Un juego que Bueno Que no vas a jugar Todos los días Tampoco es un juego De pasártelo Es un juego de Pues mira Voy a hacerme un hospital Es muy difícil Que vengan todas las enfermedades Que dice Pero los Battle Royale Y el LOL Y Valorant En esos juegos Te vuelves mejor Y estás compitiendo Contra otra gente Entonces es el hecho De competir contra alguien Que de repente Es más bueno que tú Conseguir más skill Conseguir Ser mejor Es la competición Pero que te impide jugar No Si lo que Uno es super adictivo Tenso Te pone las pilas No es que uno Que me impide A lo otro Es que a mí me llama más El tema Vale Competición Que el tema Del Animal Crossing De pasar Por ejemplo Yo un juego Tipo Pues Así Que no acaba nunca Por ejemplo Te diría El Oxygen Not Included Que te puedes pasar Mil horas Hacer colonias diferentes Tal Pero es otro rollo No sé Es Sinceramente Si no lo habéis probado Probadlo Porque es una maravilla de juego Que te creas tu colonia Tienes que hacer que sobrevivan Pero tiene ese punto De De juego De De que tienes que hacer algo ¿Sabes? Tienes que Que conseguir que sobrevivan Y no se te muera la colonia Por ejemplo ¿Sabes? En este caso No tienes ningún reto Más que Hacer la isla Con más cosas No sé Es que no Pero es un reto En sí mismo El ir agrandando De la isla A ir mejorándola Poco a poco O sea Realmente No queremos ver un reto Pero lo hay O sea Realmente es un reto Te están retando A ver hasta dónde Qué puedes conseguir Que tus compañeros no tienen O que tus compañeros tienen Y tú no Realmente es un reto Y te ponen un montón De perlitas Durante el juego Para que tú vayas consiguiendo Los globos La pesca En el que todo el mundo Lo tenga todo No Porque van alimentando Constantemente al juego Ese es el tema Pero bueno Se acabará Se acabará Cuando saquen otro Te digo Miju Que también está por ahí Por el chat Estaba jugando De la 3DS todavía A día de hoy Claro Es lo que te digo Es eterno Si Nintendo Quiere alimentarlo El juego puede ser eterno Vale Dicho eso Jum ¿Qué le faltaría A Animal Crossing Para ser aún más mainstream Y tener O sea ¿Cuál es tu Animal Crossing Soñado? Es decir ¿Qué es lo que le pedirías A Nintendo ahora mismo Si Nintendo estuviese escuchando Cruchivo Muchas cosas ¿Qué le pedirías? Haz tu to do list El online El online Para empezar Ya lo he dicho Desde el principio Por Dios Nintendo Mejorad vuestro online De una puñetera vez Porque es que es horrible El sistema De terraformación Del juego Es malísimo Es horrible Es desesperante El tener que modificar El terreno Porque está muy mal hecho Ese sistema Hombre Lo de Poner las cosas Donde tienen que ponerse Y no donde se le salga De la polla Por ejemplo Exactamente Tira una valla Y la pone Como le sale de la polla Exacto Eso me cabrea Y eso me saca A mí del juego El plantar unas flores Tú coges y dices Bueno pues las quiero plantar aquí Te pones delante del cuadrado Y hace pum Y te pones la flor allí Y dices Pues me cago en tu puta madre ¿Sabes? O sea Claro Y lo vuelves a intentar No Tienes que coger la pala Y hacer un puñetero agujero En el suelo Porque entonces el juego detecta Que ahí es donde tiene que ir la flor Me toca las narices eso Eso es otra cosa que tendrían que mejorar O sea Si estás en un punto Que te lo pongan un punto Porque realmente No está muy equilibrado El sistema Y después Otra cosa que mejoraría Muchísimo Muchísimo Es más La interacción con los elementos Porque por ejemplo Te dan una atracción Una de tazas De estas que dan vueltas Las típicas tazas Que dan las vueltas Que te dejen subirte la atracción Que veas al personaje Que se sube Se sube Y interactúa con ella No que Solo la pueda encender Y apagar Y ya por último El tema del online Y el tema local Del juego Porque cuando tú Jugas el local Que es lo que me ha pasado Con mis hijos A Sotac le ha pasado Con su novio Etcétera Es que el primero Que crea la isla Es el que manda Y el que entra El local a jugar No crea una nueva isla Sino que entra a jugar En tu isla Por lo que Si tú has hecho avances La otra persona Se tiene que jorobar Y aguantarse Porque no puede avanzar Y por otro lado Online Que no solo sea Es la misma isla Con cuentas diferentes Es la misma isla La misma isla Eso es un fallo horrible Que no me gusta No me gusta Lo están diciendo en el chat Que cada uno tuviese su consola Perdón Que cada uno tenga su isla Si son varias cuentas En la misma consola Porque Claro No todo el mundo puede tener Dos consolas Como nos pasa Carote a mí Cada otro tiene su isla Yo voy a su isla Ella va la mía Pero tiene que ser Dos consolas diferentes Es una de las cosas Que yo he visto también Que me pareció una putada Para aquellos que Que bueno Que son Que comparten consola Porque uno de los dos Se va a adelantar Y el otro va a dejar de jugar Porque es en plan Uno va a conseguir cosas Que están en la isla Y el otro Por haberla conseguido el primero No las puedes conseguir tú Efectivamente Y eso un poco Está mal Y después El tema del online Yo creo que Ya lo he dicho Pero lo podría mejorar Por lo menos dentro del juego El hecho de que Yo No sé los demás Que vieron el anuncio del juego Pero yo cuando vi El anuncio del juego Cuando vi todo aquel Despliegue que hicieron De 20 minutos de presentación Entendí No sé si es que yo soy tonto Que había gente de fuera Que podía venir a tu isla Y hacerse una Una casa en tu isla Y hacer una isla en comunidad Eso yo no lo he visto Lo vi en el anuncio Y no lo he vuelto a ver El hecho de que alguien pueda Podemos coger una isla Tener varias islas Y una de ellas En la que tengas A todos tus colegas Y puedas hacer una isla En conjunto La isla de la guild ¿No? Pero que tú Joder Que todo el mundo Pueda participar Y hacer una construcción De una sola isla Entre todos Como pasa en Minecraft Básicamente En un servidor Tú entras varias personas Y entre todos Pueden construir una comunidad Aquí no se puede Eso es un error Por parte de Nintendo También Que no sé si es que Se obcecan por hacer Los juegos así No sé por qué lo hacen Porque les pasa en todos Que los likes Lo hacen mal No tienen O sea yo creo que El tío que tienen Haciendo los online Tiene 80 años Y está diciendo Matadme ya No es Yo creo que no es Su prioridad En ningún caso En ninguna de sus consolas Ha sido un No sé Algo prioritario Para ellos De todas formas Creo que Lo decía en el chat No sé quién lo estaba diciendo Que era una política Lo de las islas Para vender más consolas Que eso Creo que está bien O sea A nivel de Yo me pongo Desde el punto de vista De marketing Me parece mucho Mejor negocio Que si hay una casa Con dos o tres personas Que juegan Que tengan dos o tres consolas Obviamente Me parece mejor negocio Que tener una consola Con un juego Con tres cuentas Eso es una mierda A nivel de negocio Estás perdiendo 600 euros More or less Por familia ¿Sabes? Entonces Hombre Por eso digo Yo ahí entiendo El movimiento Y entiendo por qué lo hacen Tiene sus cosas buenas Y es que no te están cobrando Cada 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 seis meses O tres meses Por un contenido No te están sacando Pasta Si bueno Pero los lines son ¿En cuánto? Ya pero tío Para un online Eso así Que te hagan pagar Sí pero Sí pero te dan juegos Tienes Los juegos de Super Nintendo Los juegos de NES Tienes varias cositas Que puedes tener ahí Que bueno Van bien No es dinero David Es decir 20 euros al año No es dinero No es dinero Si juegas Si lo usas Los que fumábamos Recordamos muy bien Cuanto nos gastábamos Al día en tabaco Entonces Ya estamos A chimenea Pero a nivel usuario El ver el tema De lo mal Que está optimizado Todo el tema Del online Y todo esto Y que encima Te hagan pagar A mí me parece Un poco timo Sinceramente Bueno Yo de verdad Yo lo estoy pagando Pero El precio El precio de Switch Del online Me parece mucho más razonable Que otros Teniendo el servicio Que tiene Que tiene Switch Estás pagando 20 pavos Quien estuviese pagando 60 Entendería que prendiese fuego A los puentes Y te montas Ahí un En Playstation Por ejemplo Estás pagando Lo que estás pagando Por el Plus Pero 60 euros al año Cada mes Sí pero Hay meses que Claro Está muy bien Me refiero Que igualmente Para el que lo usa Nosotros no estamos En posición Creo De exigir Que sea más barato O que tiene más cosas Porque al final Lo usamos mucho En cualquier caso Usamos mucho Y tal Está en posición De exigir El que lo usa Cada dos meses Usa el online Ese sí que tiene que quejarse Porque joder Pues bueno Pues entonces Úsalo más Homie Pero bueno Dicho esto También bueno Esto es democrático David No juegues Si no te interesa La Switch No juegues Y no lo pagues Es que no pasa nada Es decir que cada uno Sí que hay muchos juegos Que me interesan Yo por ejemplo Una de las razones Por la que me cogí El online Fue para jugar Al Mario Party Que pasa con el Mario Party Que de repente Con el Mario Party No puedes jugar Una partida online Solo puedes jugar A 10 minijuegos Que tienen Que es una mierda Por ahí entro En el tema De que realmente Nintendo está pensando En vender más consolas O es que lo hace mal Lo hace mal Porque realmente El Mario Party Si dijeras El mismo concepto Que en Animal Crossing Dices vale Si tú te compras Otra consola Puedo jugar al online Teniendo el mismo juego No Porque nos ha pasado A David y a mí Pensábamos Tontos de nosotros De 70 pavos Para comprarme El Mario Party Para que luego De repente Lo cojo Si tiene multijugador Vas a poder jugar Con tus amigos Vas a poder jugar Con tus amigos A 10 minijuegos De mierda De los 80 que hay Tan difícil Bueno no es No os calentéis Chicos No os calentéis Bueno vamos Vamos a ir Vamos a ir cerrando El programa ya Chicos Bueno Resumen Es que Es un juego infinito Es un juego Que El que se meta Que sepa Que va a tener Muchas horas por delante Que la relación De horas Versus el precio Del juego Creo que está bastante bien Al final son 60 euros Pero el juego Te dura Como ha dicho Jum Pues 3-4 años Hasta que saquen otro O 5 Hasta que saquen Una nueva Switch Y salga Porque podían haber sacado Un nuevo Un nuevo Animal Crossing Y no lo han hecho Antes En Switch Lo podían haber sacado Perfectamente Pero han dicho Vamos a esperar Al momento este Lo metemos ahí Y espérate Agárrate Los machos Para Y luego ya Y lo bien que les ha salido Hombre y tanto Pero bueno Con pan o sin pan Lo importante es que El Agarrar a los machos Para ver que prepara Nintendo De cara a final de año Porque estoy Tengo intriga Por saber que están Preparando Porque son muy inteligentes Más allá de que Nos podemos quejar Más o menos Son muy inteligentes Haciendo En el negocio Consolero No en balde Son los primeros Y veremos Que tienen para Para entonces Jum Después de tu propia charla Te quedas satisfecho Con tu Con tu charla Ter De Animal Crossing Yo estoy encantado Es que a mi me gusta el juego Entonces no le voy a poner Ninguna pega David Que coño David A mi me O sea Me parece genial Que haya tanta gente jugando Que lo disfrute Realmente O sea No hay problema El tema es que yo Personalmente No lo voy a jugar Porque no le encuentro Ningún aliciente Es lo que digo Yo soy un jugador Un poco más hardcore Y necesito Cierta competitividad En los juegos Necesito Por lo menos Que haya un objetivo Que haya algo Que si no juego En dos semanas Y la isla De repente está igual Pues oye Tampoco me Sabes No me llama No te entusiasma No Bueno Tenemos las dos Las tres porturas aquí La mía que es tibia La caliente y la fría Pues nada David Muchísimas gracias Por este Unpopular Opinion Y por ser tú La Unpopular Opinion Y también A Jun Por ser la Popular Opinion En este En este diálogo La verdad es que me he mantenido Aquí en medio Que ha estado muy bien Así que gracias a los dos Por el programa Y nada Gracias a todos Por estar en el chat Voy a poner un anuncio largo Mientras hago la despedida Y luego tendréis Un after show Bastante bonito De pocos minutos Pero ahora Me gustaría Me gustaría lanzar Una reflexión A la gente Que está en el chat Sobre todo La que está luego Viéndonos en Youtube Escuchándonos en Spotify Los que se lo descarguen En su tostadora Toda esa gente Que nos escucha En Minidisc Toda la gente Que nos pone en vinilo Que ya sabéis Que podéis pedir Los vinilos En funnygames.com La verdad es que Me llama mucho La atención Que siendo un mundo Tan Que lucha Contra el capitalismo Que adora La casa de papel Tenga a Tom Nook Como uno de sus ídolos Siendo el hombre El mapache Más capitalista De este planeta Y también Tengo que decir Que siendo animales Tan grandes Tendrían que tener Un huevo De enfermedades Y eso Un montón de infecciones Y toda la mirroña Y la de garrapatas Que pueden pillar Y eso No se está viendo En el juego Están vendiendo Una idea Que no es Una idea De que los animales Los mapaches Son amistosos Son amigables Que hablan La gente se decepciona El otro día Escuché a Fran de la Jungla Quejándose en Twitter Por el maltrato Que sufren estos animales Vestidos de personas Intentando humanizar A esas criaturas Que luego Realmente merecen Estar en libertad No vestidos como personas Y en posición erguida Que no es su posición natural Así que Desde aquí Desde aquí Pido la libertad De todos los mapaches Atrapados Y explotados Que están En el planeta Nook En el mundo de Tom Nook Y en Nook Inc Y a vosotros Que os cuiden mucho Y que os compren Muchos nabos A todos Que los compréis Muy baratos Y los vendáis Muy caros Bien, ¿no? Bien, ¿está bien? Ha estado bien La despedida yo creo Cortita Como siempre